Me echó de su cuarto gritándome, no tienes procesión Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar, pocas en qué vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne no es dolor, no podré robarles la mitad Dios, tú eres empleado en un mostrador, estás para recibir ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír Y tal vez espere mucho tiempo, quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir Conseguí, conseguí licor y me emborraché en el baño de un barco Fui a dar a la calle de un puntapié, y me sentí muy mal Como nunca yo había bebido, en la cárcel tuve que acabar La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial Con ese cuatro años estoy aquí, y ya no quiero salir Ya no pasó frío y soy feliz, mi sendada al jardín Y a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared Los domingos muero de tristeza, y los lunes ya me siento bien Bueno, como suele suceder, esta canción la estoy grabando para subirla Porque me la pidió uno de ustedes, y como suele suceder, yo no la conocía Y apenas la conocí, y apenas me enteré que Sui Generis Es este, o bueno fue un grupo, bueno fue un dúo, dueto como se llame De Argentina, de los cuales uno de ellos, bueno el que me suena O sea que yo si sabía que existía Charlie, Charlie García Era uno de ellos, yo no sabía, entonces apenas chequé eso, no Dije, o sea, como que ahí sale así, como que Charlie García era como del tipo Como del amigo de, del de los años maravillosos El chavito ese de lentes, que también era este, que después según dijeron que es que era el ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era quién? ¿Qué era el que el verdadero era? ¿Qué? ¿Marilyn Manson? De alguna vez esa, esa sospecha o leyenda o como se llame de que era De que Marilyn Manson era ese chavo de lentes Pero no, después ya, creo que ya después se Desmintió o se demostró que no, algo así, ¿no? Bueno, el caso es que esta es la hoja 1 Esta es la hoja 2 Como siempre yo le traté de poner coherencia, ¿eh? Porque yo dije, ¿con quién está hablando? ¿Con la chava con la que anduvo? No, porque dice ella, no sé qué Entonces dije, no, con ella no está hablando Después dije, ¿con quién está hablando? ¿Con un amigo? Porque, este, no sé en qué momento dice algo Yo dije, no, o sea, como dice ahí, ¿quién sabe qué? ¿Mi señor? Ah, bueno, dije, entonces está hablando con Dios Porque a mí no me gusta que en las canciones de repente hablan con Dios De repente hablan con el ser amado De repente hablan con la gente No, o sea, se tiene que hacer, como dicen, tiene que haber congruencia, ¿no? Entonces, según yo La puse como si todo el tiempo hablara con Dios O sea, es una especie de, sí, como si fuera una canción un poquito de protesta, ¿no? Como diciéndole, bueno, pues, no supe hacerla, pero, pues, aquí en la cárcel estoy más feliz Bla, 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 bla Bueno, esta es la hoja 2 Y Esta es la hoja 3 O sea, que no bastó con dos hojas No, no alcanzaba, no llenaba, no, este O sea, digo, bueno, faltaba canción, entonces Tengo que ponerle en tres hojas Esta ya la pude poner más Más espaciada Ahí también le También le cambié tantito para que rimara, ¿eh? Por ejemplo, aquí donde dice Porque no sé qué decía Tararararara Los domingos Dije, no, o sea Mejor los domingos muero de tristeza Porque decía ¿Qué? ¿Muero los domingos? Algo así decía Dije, no Pues ahí que rime con ella Me acuerdo de ella Tararararara Tarararara Muero de tristeza Sí, o sea, según yo Así se oye más bonita Como les digo, yo no quiero polémica O sea, no discutan conmigo Cada quien la puede poner como quiera O sea, le pueden poner letra de Letra muy elevada O la letra original O la letra O letra infernal O letra celestial O sea, como ustedes quieran Le pueden poner la letra que quieran Porque los que las van a contar Son ustedes Para yo, para cantarla Así la hice Y ustedes para cantarla Pues ya sabrán cómo la ponen Espero que les haya gustado Y yo servido Y hasta pronto